¿Pero qué tal, eh? ¿Qué fresco me salió este? Después de tanto soportar la pena que me dio tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni dar lo que tú me diste Vas a perder todo con tus gritos Haz de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Son las cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor Arráncame la vida con el último beso de amor Arráncala, toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te llena el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos Me lo llevo yo Qué bárbara Toña, mis respetos Gracias Toñita Bueno, bueno ¿Y ustedes qué? ¿Se quieren o se van a querer? Bueno Bueno